Vámonos Peña Peña, pero vámonos sin permiso, al deseo Cualquiera llora de Unicruz, Severino y Sandy Cruz Severino, Severino, Severino Córdalo, vipico Soy el dolamento, hay en la carretera Soy el dolamento, hay en la carretera Ratico llorando, que ya está de su nena Ratico llorando, hay atrás de su nena Ay, hombre, que ya está de su nena Ay, yo me guíe otra vez tu nena ¡Oye, me gusta tu nena! Me gusta tu nena Ay, siempre la pena Ay, me gusta tu nena Luisito, o se dice Giorgia y la gente de Viver El Gordi Y se leo el cruz, ay, en el rayo el pan Y se leo el cruz, ay, en el rayo el pan Llora tú por mí, que ya yo no lloro Llora tú por mí, ay, que ya yo no lloro Ay, hombre, que ya yo no lloro Ay, hombre, que ya yo no lloro ¡Mambo! ¡Mambo! A lo que quieren, mango, Eric ¿Dónde están los caballos, César Chaverino? ¡Sacuado! ¡Franklin! ¡Malo! ¡Muy malo, Leo! ¡Malísimo! ¡Cachimbo, Franklin! ¡Mambo! No más chuleta ¡Vámonos ahora, Necesosa! ¡A los camaroncitos, bajitos y arrocitos blancos, Wanda! ¡Aunque muera pan, supo también! ¡El fin sí! ¿Qué? ¡Malo! ¡Muy malo, de Continental! ¡Malísimo! ¡Malo! ¡Y pico! ¡Vamos! 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 No le creas Erick, no le creas ¡Viva Pepa! ¡Rubén, Rubén! ¡Ay, Gerardo! ¡Mestro, mestro! ¡Va a comprar revólver! ¡Ay, con el gacha de oro! ¡Va a comprar revólver! ¡Ay, con el gacha de oro! ¡Va a matar Pepín, llena del velorio! ¡Va a matar Pepín, llena del velorio! ¡Ay, yo me quiero en el velorio! ¡Ay, yo me quiero en el velorio! ¡Mambo y mambo! ¡Pero para lo que quiere es mapo! ¡¿Dónde están los por la banca, Robert? ¡Por dentro de su barriera! ¡Fiesta! ¡Oye, Oscar! ¡Mambo y mambo! ¡Kreua! ¡Doya Amas! ¡Cachino! ¡Cristiana Estrella! ¡Libertura! ¡Libertura! ¡Más a un lado! ¡Ajá! ¡So! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!